De un tiempo acá tú y yo, ya no funcionamos igual Has cambiado tanto y yo, yo ya no quiero intentar Un antiguo amor que hace tiempo se marchó Ha regresado a mi vida y quiero seguirla Y viviré con ella el resto de mi vida Porque la he vuelto a encontrar Y quiero que tengamos otra oportunidad Espero caminar hoy a su lado hasta la eternidad Porque la he vuelto a encontrar Mi vida se ha llenado de pura felicidad Estoy completamente enamorado Quiero despertar solo a su lado Con ella quiero estar Y somos tu sexto sentido Porque la he vuelto a encontrar Y quiero que tengamos otra oportunidad Espero caminar hoy a su lado hasta la eternidad Porque la he vuelto a encontrar Mi vida se ha llenado de pura felicidad Estoy completamente enamorado Quiero despertar solo a su lado Con ella quiero estar Porque la he vuelto a encontrar Llevo y la humanidad ... ¡Suscríbete al canal!